Para cultivar una conciencia de prosperidad y abrir las puertas a la abundancia financiera en tu vida, te invito a realizar un sencillo pero poderoso ejercicio. Consiste en escribir las siguientes palabras en una tarjeta y colocarla cuidadosamente dentro de tu billetera. El dinero viene fácilmente hacia mí y mis ingresos aumentan cada día. Esta afirmación es como una semilla que plantas en el jardín de tu mente. Cada vez que necesites pagar algo o abras tu billetera, tu mente se encontrará con esta poderosa declaración. Al leerla una y otra vez, estarás sembrando y regando esa semilla de prosperidad. Es como si estuvieras recordándote a ti mismo que el dinero fluye hacia ti con facilidad y que tus ingresos están en constante crecimiento. El poder de la mente es sorprendente. Al repetir esta afirmación a lo largo del día, te estarás programando para traer el dinero y la prosperidad hacia tu vida. Tu mente comenzará a buscar oportunidades y caminos para hacer realidad esta afirmación. En lugar de pensar en la escasez o las limitaciones, comenzarás a enfocarte en las posibilidades y la abundancia que te rodea. A medida que repitas esta afirmación y la interiorices, empezarás a notar cambios en tu actitud hacia el dinero. Te sentirás más seguro, más confiado en tus sueños y más abierto a recibir las bendiciones financieras que el universo o la vida tiene reservadas para ti. Así que cada vez que saques tu billetera, recuerda que estás dando un paso hacia la creación de un estado mental de prosperidad. Deja que estas palabras sean un recordatorio constante de que el dinero fluye hacia ti con facilidad y de que tus ingresos se incrementan día a día. Con esta nueva mentalidad estás en el camino hacia una vida de abundancia y realización. El dinero viene fácilmente hacia mí y mis ingresos aumentan cada día. Gracias por ver el video.